Hace dos años en las elecciones presidenciales del 18 de octubre del 2020 el movimiento al socialismo a la cabeza del binomio Luis Arce y David Choquehuanca obtenían el 55,11% de los votos. Con este resultado para muchos se recuperó la democracia aquel 18 de octubre. Para otros fue una tremenda derrota y una confirmación del poder que tienen este movimiento político que es el movimiento al socialismo que representa o representaría en interpretación de ese sector que representa a las clases populares, a las organizaciones sociales y a los pueblos indígenas de nuestro país que no encontraron en otras candidaturas o en otras fuerzas políticas coyunturales que se formaron con miras a esas elecciones no encontraron una verdadera representatividad. ¿Cuáles son los desafíos, los logros alcanzados durante estos dos años desde aquel 18 de octubre? ¿Cuáles son los desafíos para la democracia? Teniendo en cuenta que para muchos sectores afines al gobierno, la aventura que se inicia este próximo sábado, aquel denominado paro cívico indefinido, sería un proceso de desestabilización que busca rememorar lo que ocurriría en 2019, derivó en el quiebre y en la ruptura del orden constitucional y provocó la renuncia del entonces presidente Evo Morales. ¿Estamos camino nuevamente a un escenario así o quienes pretenden reeditarlo? Esto es Irreverentes, bienvenidas y bienvenidos. Martes 18 de octubre, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de la señal de había ya la televisión como todas las noches, tocando temas de que hacen la agenda nacional e internacional, por supuesto, de la mano de nuestros Irreverentes. Así que voy a dar la bienvenida a los y la Irreverente, solo que esta vez la Irreverente es Canela Crespo. ¿Cómo estás? Siempre es un gusto tenerte acá. Igual, Diego. Para mí es un gusto estar aquí, todavía más en un día tan importante como el segundo aniversario de la recuperación de la democracia en Bolivia. Lucio González, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, buenas noches. Una noche más acá y saludar a Canela, a Alem y a Javi, ¿no? Va a ser lindo hablar de este tema, importantísimo. Alem Quisbert, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, Canela. Buenas noches, Lucio. Javier, buenas noches. Y, por supuesto, como siempre, buenas noches a Villaya. Javier García, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañera. Y buenas noches, público de Villaya. Bueno, dos años lo decíamos, el triunfo del binomio del movimiento al socialismo, Luis Sarce y David Choquehuanca. Acompañenme por acá, por favor, son las 12 de la noche con dos minutos y ya tenemos los primeros resultados. En la jornada de hoy, todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hoy, el Tribunal Supremo Electoral declara como presidente electo a Luis Arce Catacora y como vicepresidente electo a David Choquehuanca Céspedes. Un día como hoy, hemos dado esperanzas a nuestro pueblo, hermanos. Estamos empezando a construir certidumbre, tranquilidad. A dos años de esa victoria electoral contundente, gracias a ustedes, gracias al pueblo boliviano. Hermanas, hermanos, lo único que hemos hecho con nuestro gilata David es trabajar. Hemos trabajado, estamos superando la pandemia. Bueno, después de estos dos años, ¿qué representan para ti, Lucio, qué fue el 18 de octubre del 2020? ¿Fue la recuperación de la democracia o fue simplemente una elección más? No, para nada, no fue una elección más. Creo que hubo una importante elección democrática que donde el pueblo eligió justamente a su presidente. Reestableció ciertos parámetros institucionales, los cuales se habían perdido a partir de la huida de Evo Morales del país y el gobierno catastrófico que tuvo la derecha como fue Yanine Áñez. Creo que el momento de la elección en el que gana Luis Arce con el 55% implica un apoyo popular no solamente de la gente del MAS sino también de la gente no masista que en las movilizaciones del año 2019 mucha gente estaba presente en las movilizaciones y que precisamente podía o no ser partidario del movimiento al socialismo pero no quería que haya un proceso de autoritarismo y tiranía con Evo Morales y que reencauzó su voto dentro de las elecciones de hace dos años, del 2020. Creo que es importante señalar que en ese periodo de elecciones la gente dio su confianza a Luisa Catacora, no a Evo Morales. Dio su voto de confianza, ¿por qué? Porque implicaba un proceso y un discurso al mismo tiempo que intentaba por medio de David Choquehuanca cerrar la constante polarización que se había generado a partir del referéndum del año 2018 con el tema del 21-F y que luego del 2019 y los conflictos y el proceso traumático que ha vivido el país era la esperanza de poder generar un momento de encuentro. Creo que ese es el punto central que se debería rescatar de la elección de Luisa Arce Catacora pero que en el transcurso del tiempo posterior a las elecciones encontramos que no se ha cumplido el discurso que ha tenido el vicepresidente tan emotivo que hemos tenido, ni tampoco el presidente y que creo que en este momento hay no solamente no diría una polarización social como el año 2019 pero sí una crisis a nivel político partidario dentro del movimiento al socialismo y el movimiento al socialismo, queramos o no, sigue siendo la fuerza más grande en el país. Entonces creo que es un momento importante el tema de la elección pero que justamente es, yo diría, un proceso de, se podría decir, de cierre del movimiento al socialismo, ¿no? de un proceso nuevo y de renovación política que tiene que tener la capacidad y la madurez política si es que quiere mantenerse en el ejercicio del poder político. Javi. A ver, yo creo que lo fundamental de estos dos años de recuperación de la democracia es entender cómo hemos podido construir este proceso, digamos, de una manera relativamente tranquila y corta en el espacio de tiempo es decir, así tomamos la historia de Bolivia cada vez que se han dado estas rupturas de golpes de Estado generalmente implica un largo proceso de desestabilización democrática de pérdida del sistema democrático en sí mismo que toma décadas o por lo menos varios años en recuperarse voy a poner un ejemplo cuando se dio el golpe a Salamanca en el corralito de Villamontes tienes gobiernos militares hasta el 46, más de una década tú tienes, cuando se da el golpe de barrientos no se recupera la democracia hasta 17 años después cuando cae García Mesa, o sea, plenamente entonces, ¿cómo es que esta vez pasó solo nueve meses? y yo creo que ahí está el gran elemento es decir, sin duda que hubo una victoria en las urnas que consolidó el traspaso a un gobierno democrático y por lo tanto el fin del proceso dictatorial sin duda que eso fue el momento culminante de la victoria de Luis Arce pero también esto pudo darse porque hubo un grado de movilización social de movilización en las calles, de movilización popular que logró desestabilizar cualquier intento de consolidar la dictadura ya sabíamos que prácticamente para agosto Áñez tenía los días contados después de las movilizaciones coordinadas desde la COP y el movimiento campesino a la cabeza de Felipe Quispe y Orlando Gutiérrez entonces, hay mucho que celebrar, sí pero hay que evitar caer en esta falacia institucional de creer que lo que nos devolvió la democracia fue la realización de las elecciones no, lo que nos devolvió la democracia fue la movilización popular contra la dictadura que pudo derivar en las elecciones si no hubiera habido eso tendríamos años hasta ahorita ¿Alem? sí, gracioso años hasta ahorita no, tampoco porque es cuestión de la ejecución técnica que tenía una determinada corriente o sea, lo que se está buscando ahora desde el imaginario social son caudillos, dirigentes, representantes políticos como queramos llamarlo que tengan la capacidad técnica de la administración y estén muy lejos del elemento de la corrupción lo cual no demostraba el gobierno de la señora Áñez entonces, no hubiéramos aguantado tanta ineficiencia administrativa era imposible inclusive la señora se iba quedando constantemente con cambio de ministros los partidos se le estaban despegando de su línea si se puede decir de su línea partidaria entonces, no había pasado tal afirmación un poquito catastrófica pero bueno es la mirada del MAS ¿qué me parece interesante? a ver, la pregunta si es una elección más o tiene algo en particular mientras el proceso electoral sea igual con el voto en función a la representación el voto representativo yo dejo de ser el elemento político y doy mi voto hacia un diputado un senador xy la elección es la misma vamos a tener los mismos resultados si hacemos un grado de comparación entre la ineficiencia de la señora Áñez con la ineficiencia de la señora Arce vamos a ver que son los mismos resultados ¿cuál ha sido el percutor para tener los mismos resultados? el proceso electoral porque el proceso electoral en función a lo ya explicado plantea legitimidad sobre nuestros representantes poco cuestionado por supuesto a menos que hagamos gran caos como lo que se quiere venir en el departamento de Santa Cruz entonces este proceso electoral es muy similar a los otros que no tiene nada que ver con el 2019 que es otra etapa ahora me parece también importante reconocer que es el más en este nuevo escenario en este nuevo escenario está el señor Arce y el señor Arce no tiene la imagen indígena que tenía el señor Evo Morales no tiene el discurso pro indígena natural que tenía el señor Evo Morales por el contrario inclusive el señor Arce tuvo y tiene la mirada de ser un tecnócrata de clase media que no está mal está mucho mejor pero en función a eso el señor Arce no está sabiendo satisfacer su capacidad tecnócrata frente a la demanda social y eso le está generando los conflictos no solo en Santa Cruz Santa Cruz es una prueba de ensayo una burbuja más pero le está pasando en tema de los mineros en tema de cocaleros en tema de los de los grupos rurales de Achacachi entonces esto le está generando este problema por su falta de capacidad técnica sobre un conflicto falta de capacidad técnica sobre la administración del Estado mismo y eso me parece importante entonces si hacemos la lectura del señor del señor García del compañero Javier el señor Catacora se convertiría en un dictador por supuesto que no ¿verdad? entonces y la otra pregunta sería vamos a tolerar la incapacidad administrativa no solo del del actual presidente sino también de los gobernadores y de los alcaldes y esa me parece la cuestionante que esté empezando a emerger con mayor fuerza yo creo que para leer lo que ha sido el 18 de octubre del 2020 hay que entender que ha pasado realmente en el golpe de Estado del 2019 no solamente ha habido una concurrencia de derechas locales derechas internacionales financiamientos medios de comunicación fuerzas públicas fuerzas armadas policía sino también ha habido un momento después del golpe de Estado un momento serio de autocrítica que ha llevado a la movilización la movilización se ha hecho después de muchos años sin recursos del Estado sin controlar ninguna institución pública realmente la gente se ha volcado a las calles con banderas con causas reales que era la recuperación de la democracia elecciones ya renuncia de Yanine Áñez la huipala se respeta las mujeres de pollera se respetan había banderas específicas que han volcado a la gente a las calles a la movilización y a la resistencia a un golpe de Estado evidentemente me parece muy bien que en esta mesa todas todos estemos de acuerdo que la gestión de Yanine Áñez ha sido nefasta y ese es el país que ha dejado también después del 18 de octubre después de la victoria popular con más del 55% de los votos ahora bien sí creo que es muy ingenuo pero muy ingenuo adjudicarle la victoria a Luis Arce en desmedro de Evo Morales yo creo que justamente por respeto a toda esta movilización que evidentemente ha habido en 2020 no podemos decir es que Evo Morales había huido y no era parte de esa victoria claro que era parte de esa victoria el golpe de Estado de 2019 ha sido a Evo Morales nunca hay que olvidar eso no es que ha huido porque le ha dado la gana ha huido porque realmente no solamente lo iban a matar eso es lo de Minus sino que además iba a haber ríos de sangre que cruzaran en este país entonces sí ha sido Evo Morales sin duda sí ha sido Luis Arce sí ha sido David Choquehuanca pero sobre todo ha sido la gente movilizada en 2020 la que ha recuperado la democracia y la que se ha movido con causas con banderas que hoy además y eso sí creo que vamos a tener más coincidencias en esto estamos esperando que se resuelvan esas causas que se profundicen esas causas y que se vuelvan agenda programática del gobierno Lucio bueno a ver respondiendo el tema de Evo Morales es la manzana de la discordia de este país no solamente del país entero sino del propio movimiento al socialismo claramente las declaraciones a fuego cruzado que se dan entre los ministros de Arce Catacora puestos por él puestos a dedo por el tema de la dedocracia que se da a la elección de los ministros y ahí fuego cruzado con los sectores de Evo Morales y la vieja estructura política o célula política que manejaba el poder ejecutivo o sea perdón quiero entender tú dices que la centralidad de los conflictos del gobierno y del país es a causa de Evo Morales no digo que la centralidad digo que la manzana de la discordia que eso es muy diferente no 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 porque hay muchos conflictos que se generan durante este tiempo por diferentes temas pero creo que es fundamental recalcar que hay una figura importante que es la elección al voto no hay que desmerecer las elecciones que se dan por medio del voto popular y el voto popular ha elegido a Arce Catacora y por qué digo esto porque ha habido muchas personas en las movilizaciones del año 2019 que directamente han generado un proceso importantísimo dentro de dentro de las movilizaciones en ese momento anteriores a la renuncia de Evo Morales y esto implica directamente que habían personas que estaban cansadas de las actitudes autoritarias del movimiento al socialismo y que marcharon en las movilizaciones denominadas por Evo Morales como pitilleros o pititas y esto es claro cuando uno ha participado en las movilizaciones sabe que la gente del MAS también ha estado en esas trincheras igual pero que posteriormente y claramente con el gobierno nefasto de Yanine Áñez ojo que no hay que atribuirle ahora se le atribuye todo a Áñez se dice la economía ha sido al caño por Yanine Áñez que esto ha sido culpa de Yanine Áñez por favor han gobernado 14 años en el poder son el gobierno que más tiempo ha estado en el poder más allá de paz extensoro han superado la silla presidencial de paz extensoro con Evo Morales entonces las culpas económicas esto no tienen directamente que ver con el proceso directamente de Yanine Áñez hay un proceso de ralentización de la economía desde el año 2015 tenemos el proceso del COVID-19 ahora el problema económico no solamente es un problema del movimiento al socialismo tampoco no hay que ser injuenos tenemos una guerra geopolítica en Ucrania con Rusia los problemas económicos energéticos que hay en Europa y eso también generan problemas acá porque nosotros somos una economía mucho más pequeña pero al mismo tiempo dependemos de las conexiones sobre todo del contrabando porque en este país no se produce nada y en los 14 años tampoco se ha producido entonces creo que hay una polarización dentro del movimiento al socialismo alguna vez ya lo he repetido en esta mesa que creo que salvo las nuevas movilizaciones que se van a dar esta semana del censo que se han dado con ADEFCOCA y que se han dado con el sector de los mineros en el último tiempo creo que las movilizaciones anteriores eran por sobre todo movilizaciones instigadas por una parte del movimiento al socialismo al tener el control de ciertos sectores y principalmente Evo Morales y eso que ADEFCOCA no sé si sacarlo de esa lógica ya que también Alanes es parte de la estructura política que tiene Evo Morales y no así Arce Catacorri Javi bueno para algunas declaraciones que tienen que hacerse ya por orden primero el título de Revolución de las Pititas fue un libro publicado por Página 7 no fue idea de Evo Morales o de miembros del MAS fue una autodenominación de un medio vinculado al movimiento reaccionario que buscó denominarlo así entonces Pititas autodenominación el MAS no hizo nada para que se denominen así ahora efectivamente hay varias cosas que hablar desde los 14 años en los que Evo Morales fue presidente solamente tomando algunas cosas de lo que trabajamos con el FMI pobreza moderada de 66% a 36% pobreza extrema de 45% a 11% de la población boliviana esperanza de vida de 62 a 72 años y tasa de culminación de primaria de 84% a 99% los bolivianos viven 10 años más en promedio todos los niños terminan la escuela primaria y la extrema pobreza ha pasado de afectar a 2 millones y medio de bolivianos a menos de un millón de bolivianos en parte por los logros del presidente Evo Morales ahora ya no le tengo que decir a la gente que pasó bajo el gobierno de Añez para señalar que si hay un efecto de la gestión pues solo para tener así un elemento de constancia Bolivia no es que solamente lo hizo mal de ese año sino que lo hizo peor que cualquier otro país de Sudamérica tuvimos la peor tasa de crecimiento económico del continente entonces si fue Añez si fue Añez ahora una respuesta más que creo que si es importante lo que hace que Añez sea una dictadora no es su incapacidad administrativa como se trata de señalar Alem es el hecho de que no había ningún grado de representatividad democrática en la elección de Añez como figura de presidente interina no la había o sea no hubo elección directa la gente no la votó no hubo un referéndum sobre bueno quizás esta podría ser la sustituta eventualmente del presidente hasta que se convoquen elecciones tampoco hubo un pronunciamiento del congreso porque el congreso no sesionó tampoco un pronunciamiento del senado tampoco correspondía en escalafón en tanto ella no era la presidenta del senado ni siquiera la segunda vicepresidenta del senado sino la tercera entonces en ese sentido Añez es una dictadura en tanto nadie le puso ahí solo los militares la pusieron ahí esa es la condición dictatorial de ella más allá de que tenía una mala gestión una pésima gestión el tema dictatorial no es una cuestión de gestión se trata del hecho de que no se representa la voluntad popular en el estado ahora yo creo que retomando lo que trabaja muy bien Canela que es decir es verdad que sin duda hay un gran rol que juega el expresidente Evo Morales junto con toda la estructura del MAS en las movilizaciones populares para la recuperación de la democracia que son la base para la recuperación de la democracia pero yo creo que junto con eso también hay que entender que el movimiento popular siempre ha sido más amplio y no digo más amplio en el sentido de que había un movimiento popular detrás de Luis sino que había un movimiento popular mucho más grande que Luis o que Evo como individuos es decir el proceso de lucha de las jornadas de agosto estaba encabezado por dos políticos que no eran del MAS Felipe Quispe que de hecho candidató en otro partido y Orlando Gutiérrez el bloque popular es algo mucho más grande y es mucho más amplio en ese sentido creo que es muy importante tener en mente que de la misma manera que la izquierda en los 70 sea la representación del movimiento obrero por el movimiento obrero era mucho más grande que la izquierda en sí mismo el MAS es la representación del movimiento popular en el siglo XXI pero el movimiento popular es mucho más grande que el MAS en sí mismo y eso es una diferencia que yo creo que hay que hacer sobre todo porque la garantía de que el proceso de cambio siga siendo la línea política del Estado pasa en el hecho de que el MAS tanto las autoridades anteriores como las actuales asuman que el proceso de cambio va más allá de ellos y es un compromiso colectivo con las metas sociales de las clases populares bolivianas por ponerlo así muy sencillo lo que decía Canela la huipala se respeta las mujeres de polla se respetan abajo la dictadura y elecciones ya o sea ese tipo de demandas son elementos articuladores de lo popular ahora solo para cerrar que creo que esto sí es muy importante es el hecho de que haya democracia interna en el MAS le sorprende de tal manera a los analistas de oposición que tratan de enfrentarlo como una división irreparable señores o sea en CC puede que Carlos Mesa destituya a Andrea Barrientos con un Twitter ya pero el MAS es más democrático que eso es mucho o que creemos donde el propio Luis Camacho graba sus aliados políticos como Pumari o sea hay un grado de democracia interna de vitalidad de la movilización popular interna dentro del MAS que hace que siempre haya grados de conflicto si esto no es nuevo eso viene desde antes de que se agnobiernos desde el inicio de los miles el hecho de que por ejemplo los congresos del MAS son altamente conflictivos es algo que es conocido desde la época de que Antonio Peredo era candidato a vicepresidente del MAS entonces no nos extrañemos de que este tipo de conflictos surjan porque son parte natural de la democracia interna del MAS no son signos de división eso nada más Alem a ver por donde ya quería hacer algunas aclaraciones o sea ni el señor Arce Catacora se la cree que gracias al señor Evo Morales se pudo haber ganado las elecciones fue todo lo contrario el señor Evo Morales el señor Morales lo que estaba generando es restarle votos al proceso electoral pro movimiento al socialismo por el cual le pidieron que se haga un lado y mantenga un perfil bajo no estando inclusive en Bolivia entonces ya era un articulador negativo para el movimiento al socialismo y en función a ello hoy por hoy podemos ver las rupturas absurdas que tienen entre el señor Arce y el señor Evo Morales ese fue el resultado que empezó en el proceso electoral entonces la lectura de compañera Canela está muy por debajo de lo real el siguiente elemento un proceso de administración post 2020 está sujeto a la poca el poco abastecimiento de gas que tenemos las pocas reservas de gas que tenemos que en varias oportunidades el compañero Mauricio se ha quejado tenemos la poca administración y fiscalización de la minería es otro debate el tema del oro es un debate el tema de la explotación del oro en Bolivia y su nivel de contaminación ya es un debate internacional falta de administración del estado por supuesto la inversión hacia el agro más allá de la agroindustria que es privada sino del agro hablando del campesino es nula y eso que es eso es una falta de administración de estado entonces si hacemos una comparación muy ligera muy ligera por supuesto entre la administración del señor Catacora y la administración de la señora Áñez yo no le veo diferencia excepto que uno estuvo apenas un año y el otro estuvo con una escuela más de 14 años por su currículum laboral y en estos dos años yo particularmente no lo veo administrar al estado al señor Arce Catacora y eso me parece realmente preocupante el otro elemento que es interesante rescatar es el oportunismo de la militancia yo recuerdo cuando ganó el movimiento al socialismo había una fracción que decía yo si soy del movimiento al socialismo plausible muy 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 bueno por estos militantes pero había una fracción mucho más gruesa del oportunismo que decían yo no soy del MAS yo soy del IPSP del instrumento político por la soberana de los pueblos y en función a eso han hecho un montón de barbaridades y hoy por hoy hay mucha militancia que dice yo no estoy ni con Evo ni con Arce yo no soy del MAS soy del proyecto y el proyecto es como decir yo estoy con el proceso de cambio no me interesa si es el MAS u otro partido es una militancia oportunista que gracias a esa militancia oportunista el movimiento al socialismo está teniendo un gran debacle ¿por qué? y con esto voy a terminar hay una frase bíblica si no me he olvidado mi infancia donde dice protégeme Dios de mis amigos porque de mis enemigos me protejo yo y es lo que está pasando o sea toda la militancia por lo menos los ministros lo que se ve en TV y lo que se ve por debajo en los cafecitos alrededor de la Plaza Murillo lo que se escucha es que Arce lo estás haciendo bien Arce lo estás haciendo bien nadie le es honesto y en el mismo programa acá los compañeros en vez de generar una crítica un análisis serio y por positivo lo único que repiten es que están bien cuando en realidad no lo están y ahí es donde yo veo en ese nivel una vez más la militancia oportunista donde te dicen che flaco estás bien cuando en realidad es todo lo contrario Lea me parece terrible que digas eso porque cada vez que yo he venido y he participado de este programa no solamente yo sino siempre la persona con la que comparto hablamos de autocrítica hablamos de realidad de lo que nos falta lo que deberíamos estar haciendo o sea además esa es una línea discursiva que por si acaso no solamente la tratamos en este programa sino que la tratamos desde nuestra militancia y es muy grave también que creas que necesitamos ponernos del lado de uno de los caudillos para no ser oportunistas pues no compañero aquí yo realmente por lo menos yo sí soy militante de causas de ideas de proyectos de banderas y en ese momento y en ese momento entiendo claramente a favor de cuál proyecto estás yo entiendo claramente que en el momento en el que saboteo al gobierno de Lucho Arce mi proyecto político se cae y en el momento en el que saboteo al proyecto político de Evo Morales mi proyecto político se cae en este momento escúchame pero escúchame yo entiendo claramente que mientras esté saboteando cualquiera de los dos el proyecto político se cae y eso no significa que no sea propositiva con los dos con los dos o tres o cuatro o quien sea hay que recordar cómo es que Evo Morales termina siendo presidente para empezar Evo Morales no es presidente porque cayó del cielo iluminado ni mucho menos ha habido décadas décadas de luchas de movilizaciones de demandas de marchas guerra del agua guerra del gas que te han planteado agenda eso es lo que tiene el movimiento socialismo que no tiene otra fuerza política tiene proyecto político se llamó en su momento asamblea constituyente se llamó estado plurinacional redistribución de las riquezas nacionalización de los hidrocarburos tierra y territorio dile lo que quieras ese es el proyecto político que ha puesto a Evo Morales no es al revés no es que Evo Morales ha llegado un día y ha dicho se me ha ocurrido asamblea constituyente pues no para nada no ha sido así de hecho tanto ha cambiado este país que hoy el lucio está aquí en la mesa hoy su participación política él participa en política está aquí en una mesa de debate en la tele su papá por hacer política estaba en la cárcel esa es la diferencia ese es el país que tenemos ahora y mis respetos por si acaso a los papás que están en la cárcel por hacer política no pasa por un insulto pero esa es la diferencia que tenemos este es el país distinto que tenemos en este momento ahora ahora sí quiero entrar a lo otro a la profundización del debate sobre el que está pasando ahora ¿dónde está la agenda? y ahí autocrítica otra vez ¿dónde está la agenda? dos el país que nos ha dejado Janine Áñez estaba en ruinas otra vez en ruinas yo trabajaba en una institución muy poquito consultoría ni siquiera en una institución en la que se habían robado la barrita para poner el papel higiénico al EM ese es el nivel de las instituciones a las que nos han dejado se han robado la barrita del papel higiénico este canal o sea no había sueldos no había nada y esto ni siquiera era esa institución del Estado o sea nos han dejado un país en ruinas y eso es lo que hemos tenido que sacar adelante hoy ningún indicador te dice que que este país estaba como hace dos años no estamos aquí hablando de otras cosas crisis de acuerdo movilizaciones ADECOC a mineros me has dicho nomás ADECOC a mineros ponchos rojos a Santa Cruz de acuerdo eso es lo que tenemos que resolver ahora pero este país no es el el de ruinas de hace dos años y hoy lo que nos toca desde la militancia es plantear agenda plantear proyecto entonces no hay agenda ni proyecto no si hay otra vez ¿cuáles deberían ser? reforma de la justicia fortalecimiento del SUS o sea eso es lo que tenemos que ir reactivación económica vacunas se han resuelto algunas cosas mediáticas no claro no no que mediáticas te has vacunado Alem yo me he vacunado con la Janine era imposible que eso suceda se estaban comprando respiradores para robarnos ese es el país que teníamos con Janine Áñez que por cierto creo no sé donde milita realmente Alem pero creo que tu estructura también apoyaba ese gobierno puede que tú no y te lo aprecio en esta mesa de debate pero por favor o sea ya tampoco hay que ser sinvergüenzas o sea decirnos oportunistas por no apoyar a Evo Morales o a Lucho Arce ah no discúlpeme aquí se trata de tejer puentes eso es lo que estamos haciendo los militantes de causas de ideas tejer puentes tejer tejer eso es lo que tenemos que hacer y está bien tener disputas internas más bien tenemos pugnas internas porque si no seríamos pues súbditos de otros como lo son las otras estructuras eso dos detallitos así cortito uno cuando nos llaman pititas y todo lo que quieran no nos enojamos pero cuando se les toca un terminito por ahí como que se les mueve me han dicho por no estar del lado de alguno imagínate eso el otro elemento el otro elemento si se habrán robado hasta el papel higiénico en el gobierno de Áñez pero quien nos está dejando sin gas pero quien nos está dejando sin minería y quien nos va a dejar sin litio y esa es la gran pregunta respuestas estadísticas argumentando a alguien es la primera vez en la historia el año 2021 que hay un déficit en el comercio exterior de los hidrocarburos por ejemplo ese tema no tiene que ver con solamente la mala administración de Yanine Áñez tiene que ver con un proceso geopolítico con el tema de los recursos con una crisis del propio capitalismo que vive de las crisis en general es su dinámica como modo de producción digamos pero que está siendo mal administrado por el gobierno de Arce Catacora y hay una cosa que a mí me sorprende Canela cuando dices de muchos años el año 2020 antes de las elecciones de muchos años sin recursos públicos o sea que es los recursos públicos del pueblo que se gastan en las movilizaciones del movimiento al socialismo eso es lo que quieres decir no para nada sin capacidad estatal de movilización es que te parece admirable porque como militante siempre has vivido de eso y como todos los militantes han comprado banderas y han comprado mil cosas con la plata del pueblo eso es no con la plata del pueblo con la plata de la militancia que tenía que tenía pero tú dices recurso público ese es el tema no he dicho recurso público has dicho he dicho sin las instituciones pero ¿por qué? escúchame se puede escuchar en agravación asegura la militancia está pero es que es lógico si es verdad que los servidores públicos por ejemplo dan aportes pero también dan los militantes o sea la militancia está estamos haciendo una crisis económica crisis política crisis social crisis sanitaria crisis de educación ese es el contexto en el que hemos hecho campaña yo he sido candidata por puro amor además sabiendo que no iba a entrar a la asamblea legislativa con puro amor esa ha sido una campaña del pueblo para el pueblo esa es la diferencia de esa campaña del 2020 que era sin instituciones sin claro pues una cosa si el presidente va a una entrevista a un debate es que creo que el tema el tema es que la militancia estatal yo creo que la militancia estatal se ha acostumbrado a vivir de los favores que tiene el propio estado no son favores es una cosa lógica luego el activismo en general tendría que ser pues sin recursos públicos Canela ese es el problema la militancia yo no tengo recursos públicos para hacer mi militancia en lo absoluto pero nada cero no sé no me digas no sé yo te lo estoy diciendo y tú tienes el deber de creérmelo claro pero también podemos ver digamos lo que has declarado hace unos segundos digamos es que ese es el tema o sea el tema de la militancia el tema de la militancia tiene que partir pues de la estructura de la propia sociedad cuando se parte y se genera grupos yo les llamo hasta en algún momento pro estatales pro estatales ese es el problema se comienza a degenerar todo el proceso es un instrumento de organizaciones sociales o sea el sujeto histórico dentro del MAS no son militantes como yo por ejemplo no son organizaciones sociales y por qué eso es el sujeto y muchas vinculadas al área rural y por qué en datos el área rural en Bolivia el 71% del área rural tiene pobreza extrema o pobreza moderada ¿dónde queda eso? se ha reducido se ha reducido pero hay la pobreza menos de la mitad de la población no 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 yo digo solo del área rural no estoy diciendo en la zona rural menos de la mitad de la población es pobre 43% es pobre ahora ¿es más alto que la tasa urbana? sí ¿es preocupante? sí ¿se ha reducido a la mitad? también o sea las cosas como son antes del 2006 teníamos indicadores parecidos es que no nos vamos a comparar con los neoliberales o sea que no te vas a comparar con la derecha con Goni digamos hay que comenzar que en 14 años caiga la luz y divina y seamos un y tú crees que en un año se ha arruinado el país por años tú dices 14 años no hemos logrado nada en un año han desecho el país en un año sí sí lo han hecho pero son cosas tangibles pero han han armado el papel higiénico claro pero nadie va a defender a años es un gobierno nefasto pero no hay que colocar y decir en 14 años no hemos solucionado el país pero en uno en uno sí lo ha arruinado a años para darte algún tipo de concesión y lo que sí ha sucedido creo que en los 14 años no se ha logrado poner candados a todos los avances eso es algo real no sea poner candados para que no haya retrocesos tan fuertes que lamentablemente como no había esos candados en ese año del gobierno de facto de Janine Áñez sí hubo la posibilidad de que haya retrocesos tan importantes eso sí te lo doy una pregunta Canela ¿tú sabes de algún país o de algún proceso en algún país que haya puesto candados? sí, claro porque te digo los avances pero voy a decir los nombres que se van a salir corriendo de acá yo te digo tres ejemplos bueno pero es que no hubo un cambio de gobierno yo te digo candados ante un cambio de gobierno ponte imagínate en Argentina todo lo que avanzó digamos el kirchnerismo cuando Cristina terminaba su mandato en 2015 era el sueldo mínimo más alto de la región los cuatro años de Macri y lo digo en primera persona aunque no es bueno ser autorreferencial pero yo viví año y medio de esa época en Buenos Aires la caída de la economía y la diríamos toda la gente que había subido a la clase media volvió a la clase pobre Brasil vámonos al lado Brasil todos los avances que tuvo con el PT 20 millones salieron de la personas salieron de la pobreza durante el gobierno de Lula y durante el gobierno de Temer y de Bolsonaro nuevamente vuelven a dispararse los índices de pobreza la pregunta es ¿existe algún país que haya puesto los candados ante un posible cambio de gobierno? yo creo que no hay que pensar solamente desde el cambio de gobierno pero los candados el candado en realidad creo que es la construcción del poder popular y eso es una cosa muy profunda y compleja aquí no se ha trabajado por ejemplo se sigue pensando el poder desde lo institucional y lo burocrático y no desde el territorio desde lo comunitario etcétera ese es un candado tan fuerte que te permite incluso soportar golpes de estado que te permite es lo que sí sucede en Venezuela ante todas las arremetidas golpistas imperialistas que existen en ese país más allá de la administración nos guste o no hay una una comunidad un colectivo organizado de tal manera que de por sí ya es un candado para su proceso de cambios entonces bien Jax ya a ver yo creo que hay que trabajar varias cuestiones ya a ver vamos primero con la parte de los datos que es la más corta ya a ver minerales de entre enero de enero a junio del 2021 versus enero a junio del 2022 aumento solo en volumen no estoy viendo variación de precios minerales 19% soya 47% si bien hay una caída en el volumen de la exportación de hidrocarburos en valor sube el 36% es decir en cualquiera de los principales rubros de exportación del país estamos exportando más no solamente en valor sino en volumen pero particularmente soya ya entonces decir esta narrativa que a veces Alem saca de decir que no es que está colapsando la economía de que está faltando gas de que está habiendo problemas económicos que no sé qué es falso a mí me llega a molestar un poco porque ya hemos trabajado esto en nuestros programas con Alem o sea se ha señalado que estos datos no son así el único dato objetivo que se puede decir en crítica es que faltan hay cierta ausencia de reservas de gas eso es un dato objetivo que lo ha puesto Mauricio puede decir que con el litio no se están generando recursos decir que que están cayendo las exportaciones de soya o de minerales son totalmente mentiras y lo más grave es que ya se ha trabajado aquí antes pero Alem insiste en instalar estas mentiras en la mesa ahora sobre el tema de los recursos públicos que creo que es una observación de Lucio que se debe trabajar bastante bien a ver vamos a hacerlo muy honestamente cualquier funcionario público que está ahorita en su función pública está porque el MAS ha decidido que esté ahí no es una cuestión ni de meritocracia ni de ah no es que yo soy muy único y detergente o de escarafón los únicos que pueden decir esos son los del magisterio entonces si me dicen a mí personalmente todas las personas que trabajan en el estado para el MAS tienen que cubrir una cuota para el MAS esas son las fuentes de financiamiento o sea cuando se habla de fuentes de financiamiento ¿cuáles? no es que el estado no es que el estado le pagan más se podría evidenciar han tenido un año con años para demostrar que supuestamente el MAS habría desviado recursos no se ha demostrado nada nada porque el MAS no se roba plata no se roba puede haber un político corrupto si lo hay se lo sanciona pero el MAS como partido no roba plata la fuente de financiamiento son los aportes de los militantes públicos entonces quizás a Lucio le parezca malo para mí me parece totalmente racional me parece totalmente lógico porque los militantes se deben en última instancia al partido y si están en una función pública le tienen que pagar al partido y los militantes que puedan fuera de la función pública aportar al partido mediante otras cuestiones no sé su trabajo privado etcétera bienvenido pero ahí digamos obviamente ya hay más matices en ese sentido ¿cuáles son los recursos del MAS? los recursos de sus funcionarios públicos ahora ¿sin esos recursos puede funcionar el MAS? obviamente que sí cuando el MAS no tenía ningún ni un peso para quedarse muerto pudo ganar las elecciones del 2020 es justamente lo que señalaba Canela no ha habido no teníamos el estado central un montón de alcaldes estaban exiliados por la persecución de Yanine Áñez hay un montón de municipios con sus presupuestos congelados por la política de austeridad de Yanine Áñez aún así teniendo todas las estructuras democráticas del estado que el MAS controlaba sin poder generar fuentes de ingreso a través de los militantes que estaban ahí aún así el MAS ganó y ganó con todas las de la ley entonces ¿ayuda? sí ¿beneficia en algunos casos? sí ¿es fundamental para el MAS? no podrías quitarle al MAS todas las alcaldías y ganarías las siguientes elecciones? lo haría porque eso es el MAS es la representación política del bloque popular mientras esto siga verdad podemos ir con 5 bolivianos a las campañas y ganamos y ganamos ahora sobre el tema del oportunismo si solo para ir cerrando ya a ver que la derecha le duela que sean percibidos socialmente como perdedores es un problema ¿ya? o sea el hecho que haya a ver los oportunistas tienen que ser denunciados si se entran al vehículo del MAS al vehículo del MAS si es que hay un candidato que entró ahí solamente porque había sido exadenista y se cambió la sigla eso se tiene que denunciar criticar y sancionar totalmente de acuerdo pero ¿por qué pasa eso en primera instancia? porque el MAS es el único que gana las elecciones a nivel nacional obviamente digamos en Santa Cruz los oportunistas se van a ir con Camacho obviamente pero digamos en el resto del país los oportunistas van a tratar de sumarse al vehículo del MAS ¿por qué? porque el MAS gana y el MAS gana porque vuelvo a decir es la representación de la voluntad popular es la representación del bloque popular y en la medida que eso sea verdad todos los oportunistas van a tratar de agarrarse a ese carro y la derecha está muy afectada por eso porque la derecha lo único que suele tener es dinero porque el dinero no te sirve si la gente cree que vas a perder ¿por qué creen que el Doria se sufre tanto? ¿y cuántas elecciones lleva perdidas a Lilo el Doria? o Carlos Mesa digamos así que ha perdido esta última elección así para tomar otro ejemplo o para hablar de otro muerto político Tutu Quiroga ¿cuántas elecciones presidenciales ha jugado Tutu Quiroga? no ha ganado ninguna entonces ese es el tema o sea pueden tener todo el dinero del mundo por la gente incluso la gente más ruin no se va a sumar a los vehículos de la derecha porque pierden ahora eso significa que no hay militantes honestos en la derecha obviamente que hay militantes honestos en la derecha eso significa que no hay militantes que no hay un sistema de convicciones de ideas en la derecha si lo hay si lo hay pero el tema es de que es como el trotskismo el trotskismo anda denunciando a todo el mundo y a todas voces de que no esto está comprado la democracia no sirve solo porque ellos pierden esa actitud de reautista del trotskismo lamentablemente se está constajeando a la derecha y eso si es triste Alem ya datos INE hoy martes 18 los dos únicos departamentos que han generado estabilidad económica antes de la pandemia es Santa Cruz y Potosí Santa Cruz gracias a la agroindustria y Potosí gracias a la empresa a la minería cooperativista por supuesto cuasi privado el resto del país está por menos de la mitad de lo que se debería lograr entonces eso es preocupante datos INE para que Javier no esté diciendo que nos estamos inventando y toda esa situación ¿está bien? entonces mala administración el otro elemento volviendo al punto del señor Arce dos años de trabajo político ¿qué tenemos? más allá del señor de los tres ministros muy conocidos uno por su mala fama que sería el señor Liman gracias al señor Evo Morales el señor Rogelio Maiti y la señora Prada ¿qué ministro más conocemos? ¿qué ministro conocemos en el escenario de la educación? se ha resuelto el problema de la educación más al contrario se está generando más rencor con una ley con la cual yo defiendo que es la de Lino Siñani pero se está generando más rencor ¿qué pasa con el escenario de salud? se está mejorando la calidad de salud y eso es un tema ministerial que se tiene que administrar desde la cabeza del estado que es el señor Arce Catacora y no está poniendo puntos sobre el asunto no ha tenido y no tiene una imagen política clara sobre el qué hacer sobre los diferentes escenarios de coyuntura no se ha pronunciado con los cocaleros no se ha pronunciado en su momento un momento oportuno con la 386 no se está pronunciando de manera coherente más allá del conflicto que quiere generar sobre los bloqueos que va a haber en Santa Cruz a partir de este fin de semana no se está generando un discurso tecnicista sobre la economía más allá de vamos a generar la estabilidad económica y obviamente se está mostrando INE vuelvo a decir ha mostrado que esto no es así entonces tenemos un gobernante un señor Arce Catacora que en estas dos miradas no está logrando y por el contrario lo que está generando si es una crisis se le ha recomendado no solo a organismos internacionales sino a la Cámara de Comercio de la Paz que no haga mayor gasto público y que es lo que está haciendo mayor gasto público en el tema de la gestora gestora se llama lo que antes eran las AFPs que recién va a empezar en funcionamiento el 2023 en marzo si no me equivoco ya tiene 248 empleados públicos y la pregunta es ¿para qué? se está haciendo mayor gasto público en un nivel de crisis económica supongamos que no en Bolivia pero si hay una crisis global y no porque nosotros estemos no más buscando una estabilidad económica que no es cierto pero estemos relativamente bien fiándonos que el litio nos va a salvar de este hueco económico no podemos despilfarrar el dinero pero se lo está haciendo entonces ¿qué tenemos como resultado a dos años de la elección? lo mismo que la señora Añez y ese es un problema Cane para cerrar definitivamente no es lo mismo que la señora Añez porque vivimos diferente y eso nos pueden nos pueden tirar números que incluso a veces no entendemos o que no son claros pero nosotros y nosotros como bolivianos sí sabemos que nuestro país hoy está en está en mejores condiciones que hace dos años el país que nos han dejado hace dos años era un país que estaba que estaba volviendo a las ruinas y hoy estamos hablando de estabilidad estamos hablando de crecimiento estamos hablando de que incluso con los vecinos con los países vecinos con altas tasas de inflación nosotros no estamos con esos problemas hablan de déficit fiscal evidentemente lo hay y no por gasto público sino por inversión pública pero así como se estima un porcentaje de alrededor de 12% este año se estima también que el siguiente vaya a ser de 8% se está controlando la economía se está mejorando estamos realmente estamos creo en una situación de estabilidad económica sanitaria hemos resuelto el tema de las vacunas en medio de una pandemia mundial otros países la han sufrido muchísimo más que nosotros entonces creo que realmente en nuestra vida se nota que ha habido cambios importantes ahora bien creo que es importante más bien profundizar este proceso de cambio es este el momento justamente por el alto por el nivel de conflictividad tan alto que estamos viviendo es momento de tomar decisiones y en esto sí creo que nos toca desde las militancias del MAS desde las militancias de las izquierdas en realidad también hacer propuestas programáticas en ese sentido por favor fortalecimiento de sus más redistribución de la riqueza más políticas para fortalecer la economía comunitaria el pilar de nuestro modelo sobre economía comunitaria hay mucho que hacer todavía ese tiene que ser el camino la profundización del proceso y esa va a ser también la resistencia ante las arremetidas golpistas de la derecha gracias canela como siempre un placer tener gracias lucio hasta mañana alem javier gracias a ustedes por acompañarnos por hacer posible que noche a noche sigamos debatiendo a nuestro estilo los temas de la agenda nacional e internacional nos reencontramos mañana tempranito a las 6 de la mañana en la primera edición y a las 22 horas en irreverente chao estás viendo había ya la televisión un continente de culturas